En el manejo de esta epidemia como fenómeno complejo ha sido fundamental el mantener el espíritu de colaboración al interior del gobierno, orden y disciplina para que cada quien haga lo que le corresponda y nos complementemos y también una respuesta social que ha sido muy positiva tanto del sector público como del sector social y desde luego también del propio gobierno y de la ciudadanía en general. Quedémonos en casa, es muy importante, insistimos, la epidemia sigue al alza y seguirá al alza hasta llegar a su máximo en la mitad de mayo o finales de mayo y necesitamos reducir. Lo que vamos a ver en ese momento depende de lo que hagamos hoy.